Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Como ocurre todos los años, llegado el último día de junio, este espacio que abre el informativo de las 13 horas y lo cierra en la redifusión de las 9 de la noche, que pasa y pone punto y aparte a su capítulo de intervenciones porque marcha de vacaciones. De hecho, la propia estructura de los servicios informativos se transforma a favor de una información menos encasillada en los horarios habituales para pasar a ser repartida por la totalidad de la programación. Las vacaciones suelen dejarnos pocos frentes a los que atender y aunque este año, con la renuncia de Francisco Huertas a la Alcaldía, suponemos que se multiplicarán las comparecencias de las diferentes concejalías. La caída de la actualidad llega a sus máximos anuales. Cuando regresemos, que será después de la feria de septiembre, de la que, por cierto, no tenemos más noticias que las que puedan tener ustedes, es decir, que no sabemos si finalmente la podremos celebrar como siempre o se mantendrá los condicionantes del año pasado, será cuando la normalidad informativa, digamos, que imponga sus condiciones y será entonces cuando nosotros estemos al pie de la noticia para hacerse la llegar. Las vacaciones son un periodo que nos condiciona a todos. A unos porque simplemente les toca disfrutar de su tiempo libre ganado a pulso a lo largo de todo un año de trabajo. A otros porque llevan preparándose para bebirlas con la intensidad de quienes la programan con tiempo e incluyendo largos viajes, que parece base a la tónica dominante este año, quizá porque lo de estar tanto tiempo encerrados y en las condiciones que hemos vivido, nos invita a visitar nuevas culturas y nueva gente. En otro orden de cosas, nos llegan las vacaciones con la mascarilla como invitación a mantener distancias y huir de los espacios cerrados, porque podemos evitarla cuando caminemos por la calle. La experiencia de estos días, aunque corta, nos está sirviendo para comprobar que algunos lo deseaban con ansia, que son aquellos que ni siquiera la llevan encima cuando salen a la calle. Para otros, o de continuar con ella puesta unos meses más o tenerla siempre a mano por si acaso, les parece la medida más coherente. Y se entiende, ya que los contagios siguen produciéndose, los hospitales de la provincia no acaban de dar el alta a los ingresados, y las unidades de cuidados intensivos, que son las que con más realismo reflejan la situación, aún mantienen niveles muy altos. Naturalmente somos conscientes de que nos dejamos frentes informativos abiertos que no ha sido posible cerrar, pero en ningún caso se deben a nosotros, y si a quienes los abrieron o no han querido cerrarlos, o no saben, que entre la clase política que gestiona nuestro futuro, que ya hemos dicho en más de una ocasión, echamos de menos a quienes decidan, al tiempo que con la ausencia que demandan los temas, convencidos de que sus propuestas o disconformidades cuentan con el apoyo popular suficiente. Por el momento, mientras las dedicaciones pasen por el menos fece a las personas, sino al conjunto de las decisiones que se toman supuestamente a favor de la ciudadanía, la rentabilidad queda sujeta a imprevisibles consecuencias. Sin embargo, como demostrado está, la situación de la ciudad no acaba de mejorar por infinidad de razones, y no siempre ligadas al paso de la pandemia, que está siendo demasiado recurrente, y que por el momento, parece que está sirviendo a algunos para erudir responsabilidades. Ojalá a la vuelta, con tiempo para pensar y desarrollar proyectos viables, podamos disfrutar de su implantación, de su originalidad, y sobre todo, de su viabilidad, porque también en estos asuntos es fundamental tener los pies en el suelo. Eso sí, disfruten ustedes de este atípico verano, y sepan que la prudencia y la paciencia en esta situación no es sólo aplicable al uso del coche, también nos sirve para no contagiarnos. Felices vacaciones.